Ya, vamos a Santa Cruz, aeródromo La Fuerza. Vamos a ver que las camarillas saben lo que tienen que grabar. Vamos a 11 minutos. La puerta tiene 670 metros, cortita. 509 pies de elevación y las pistas en uso en la 1.7 y la 3.5. Vamos a bajar un poco la velocidad para que no se desharan de detrás. Vamos a aprecer la cámara de la guata, ojalá que esté funcionando. Ah, la de la guata tampoco se conectó. Puta la hueá y la probé y no me funcionó, ¿por qué? Pero igual se conectó la de la cola por lo menos. Toda la instrumentación del mundo y uno sigue teniendo que confiar en su vista para ver las pistas. Tráfico de Santa Cruz, el Papa Romano Bravo, Sierra Romano 2. Se anda haciendo tan lejos, Don Roberto. Fuera, compadre. Allá andamos, de luna de miel. Turismo. Por favor, esta gente le pone árboles a la... Es bien corta. Muy bueno, va a aterrizar y si como el pato está largo, te frena. Ah, que va a despegar y es otro, bueno. Caution, understand. Uy, muy buena hueá. Caution, understand. Si esta hueá no se anima a competir cordero nomás. Esa. Ahí vivo. ¿Todo eso lo estás cremando? Sí, pero fue corto. ¡Llegamos! 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 El miércoles al hotel Noy Glen Colchagua, que es un... O sea, no es de la cadena Noy, pero es un hotel, es una casona antigua que la recondicionaron. No es moderna para nada, es rústica, pero es muy acogedora, muy bonita. Tiene áreas verdes, es un lugar ideal para descansar, piscina. Un quinto a toda raza. Un quinto bonito, tenía un masaje muy bueno. Sí, señor. Tiene opción de andar en bicicleta, que igual lo aprovechamos, nos ha entretenido porque conocen las niñas de por ahí cerca. La temperatura estuvo rica, agradable. Llegó máximo a 27. Las piezas son antiguas, reacondicionadas, pero muy agradable y la atención súper buena. Así que pertenece a la cadena Noy, pero en el fondo es un hotel antiguo rústico, porque es una casona. Y fuimos a la Viña Santa Cruz. Espera, ya, terminamos con el Noy. La comida rica, restaurante, muy decente, considerando la... Bueno, en todo momento, por supuesto, estuvimos con pancarilla, alcohol gel, todo súper seguro, etc. Así que, muy bien, dos noches en el Noy. Extraordinario. Extraordinario. Y además, bueno, como este es un canal de viaje en años, queda... ¿Tres kilómetros? Cinco kilómetros el aeródromo, el aeródromo a la puerta. Y el aeródromo... El aeródromo... El aeródromo... El aeródromo... Es peor de lo que está, pero está bastante bueno. O sea, la pista es bastante de gente, 670 metros, y debe tener unos 300 metros más, porque lo recorrimos en bicicleta. Así que, bien, habría que pegarle una repasadita al pan. O... O... Ya. Y ahora fuimos que estuvimos un día donde. Vamos a empezar el tour en la viña Santa Cruz. Tour de todo el día. O sea, medio día, la verdad. Se llama full day, pero es medio día. Soledinario. Se ve precioso. Una viña súper arregladita. Estamos como unos 30 kilómetros del hotel. 25 de Santa Cruz. Camino rural, muy bien. A ver, besito, besito. A ver si nos gusten. Gracias. Todo práctico. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Acabamos de llegar, y ya nos subimos al carro. Nos tomamos el tour acá. Vamos a ver... A la derecha, Carmelera. ¿Carmelera? A la derecha. Ah, y acá atrás, está Maltex y Kiran. Así que este es la diferencia variada. ¿Cuánto es una cosa está acá, Hugo? Es la tinería a tu vapor, ¿no? ¿Viste? Todo lo bueno de usted es el marisco, ¿viste? Fuimos el jueves al... Tomamos un pack de... Un tour en la viña Santa Cruz. Que me dejó maravillosamente anonadada. Me encantó. Me encantó. Súper linda la viña, ordenadita. Hicimos un paseo, un carruaje, caballo. Tirado por dos percherones. El museo automóvil, espectacular. Nada que envidiar. Gracias a todos los niños. Los museos como yo. Súper ordenado, todo lindo. En español, en inglés, los autos impeques. Todo acompañado por una copita de vino, por supuesto. Y después... Todo el rato la copita de vino. Mucho vino. Pero súper ricos los vinos, además. Les recomendamos el... ¿Se pueden recomendar? Sí, pues... Ah, ya. O sea, nadie patrocina. De la viña Santa Cruz. Por ahora adelante. El Tupú, era muy rico. Y el Chamán. El Gran Chamán. Y el Gran Chamán. O el Chamán Gran Reserva. Sí. Muy bueno. Bueno, y además esto pertenece... La viña Santa Cruz pertenece a la familia Cartón. Que son familias de aviadores. Tienen una pista ahí. Sí. Que tiene unos 700 metros. Que se llama Pista Viña Santa Cruz. Está súper buena. Sí. Así que... Extraordinaria la viña Santa Cruz. Sí. Y está todo funcionando menos el observatorio. Pero en el fondo el binocular... No, ¿cómo se llama? Ponicular. Ponicular. Que sube... Súper entretenido. Y más allá. Está todo funcionando casi en un 100. Porque lo que estaba cerrado era el observatorio. Y el restaurante en sí. Pero está la cafetería que es donde almorzamos. Sí. Así que... Rico, rico. Sí. La cafetería la verdad... Era un menú... No tan rico. Demasiado... Demasiado normal. Y tampoco tan barato. Así que conviene más tomar un pack y comprar solo. Sí. Que más barato. Pero o sea... Dentro de todo... O sea... Dentro de todo... Maravilloso. Maravilloso. Muy, muy bueno. El restaurante es lo único que... Que todavía se podría mejorar. El resto es mejorable. Está súper bien. Sí. Pero dedito para arriba... Va la viña San Pedro. Total. Y va el hotel. Sí. Y va el... Y va el amigo... Que nos prestó la camioneta. Que no sé si quiere que lo nombre. Y así está la condición de la pista. Entonces se alcanza a ver... Que hay un montón de pasto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para pegar a sobre 100 kilómetros por hora en este pedacito. El tráfico de Santa Cruz del Papa Romeo Bravo. Estoy asustadísimo. ¿Tú? Muy, muy, muy asustado. Nosotros sabíamos que íbamos salir y íbamos a vivir. ¿El Ipac lo llevo yo? Sí, llámanos todos aquí. Ok. Vamos a hacer un despegue normal. Los 70 nuevos rotamos el avión. Y hasta el cataviento nos vemos un tío. Abortamos el despegue. Sí, estamos. Full potencia. Full potencia. Full potencia. Full potencia. Full potencia. Nos vamos. Estamos a carrera despegue. Velocímetro ido. 40. Vamos bien. 60. Vamos bien. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Arriba. Up. Pull up. Pull up. Ya pasamos la antena. Pull up. Ya pasamos la antena. Pull up. Ok. Sí, tenemos velocidad. Y lo que me... Lo que me preocupía era que, por ejemplo, nos chupáramos. Chupáramos 40, 40. Nos levantamos pasaditos en el hangar. Sí, pero veníamos... Ah, pero... El hangar tenía 300 metros. Sí. Veníamos... Pero veníamos bien acelerando. Por eso seguía captando las velocidades. 700 pies. Fuera, Flav. Fuera, Flav. Ay, susto de la puta madre, ¿no? Está asustante, ¿eh? No. Puta, no me sirve así para el video, po. La verdad tiene que haber drama. Tiene que ser esta verdad así... Es que la pista era larga. Estuviera hacía más corta, papá. Y había aviantecito. Santiago, el Papa Romeo Bravo. Papa Romeo Bravo, prosigue. Buenas tardes, señor. El Papa Romeo Bravo, despegado de San Fernando... O sea, de San Fernando de Santa Cruz, está activando el plan de vuelo a Ovalle. Como información, solo tengo validado el plan de vuelo de Viña del Mar a Ovalle. El plan de vuelo de Santa Cruz hacia Ovalle todavía no está verificado. Señor, envié toda la documentación ayer. Y si hubieran validado un plan de vuelo, deberían tener validados los otros. ¿Quién es el Papa de El San Romeo? El Alfa, ex Rey, Oscar. El Alfa, ex Rey, Oscar. Interrumpe la actividad youtuber. Ay, Dios. Manos, que se van a coger los gusanos. Cuatro. Cuatro. Cuatro.